Buenos días a todos mi nombre es Miss Sol de la Biblioteca Pública de Santa Clarita. Hoy vamos a hacer una receta muy simple de plastilina y para ello vamos a necesitar un tazón, vamos a necesitar una taza y media de harina de cualquier tipo de harina y también vamos a necesitar un cuarto de taza de sal de mesa. También vamos a usar agua caliente, media taza de agua, tiene que ser tibia, no caliente, tibia. Entonces vamos y también este colorante vegetal, cualquier color, el preferido de ustedes. Entonces vamos a agregar primero una taza de harina a nuestro tazón y vamos a agregar la sal. A continuación vamos a mezclar los dos ingredientes, muy bien, y le vamos a ir agregando poco a poco el agua y al mismo tiempo también le vamos a agregar el colorante. Hoy vamos a hacer azul. Le pueden agregar tanto como ustedes gusten, ¿ok? Tal vez si quieren mezclar dos colores lo pueden hacer. Para que los niños vean este como funciona la mezcla de colores, como se combinan y le van a seguir agregando agua y si ven que se pone muy pegajosa le pueden agregar más harina. No se va a usar toda la harina que tenemos, pero si la vamos a estar agregando un poco de harina para que tengamos una consistencia perfecta. Miren qué bonito salió este color azul. Ahora vamos a agregar más harina para que no quede tan pegajosa. siguen mezclando, pongan en sus niños a que la mezclen. Me gusta esta receta porque no necesita cocerse y tampoco necesitan más ingredientes. Esos son ingredientes que ustedes pueden tener en su cocina a la mano y los niños se van a divertir mucho. Voy a agregar un poquito más porque se ve un poquito pegajosa todavía. Ustedes van a ir viendo poco a poco la consistencia hasta que ustedes sientan que ya está lista. Cuando todavía se está pegando en sus dedos quiere decir que todavía no está lista. Esta es una plastilina muy suave al tacto. Yo creo que ahora sí ya está lista. Ya nada más la moldeamos y ya está lista nuestra plastilina. Ahora sí ya los niños ya están listos para jugar. Yo ya hice otros colores. Les voy a enseñar. Hice este azul. Yo ya tenía listo este verde y un rosita. Y también si quieren guardarlo para jugar otro día lo pueden hacer con una bolsa de estas de plástico de Zip Lock. Y lo pueden guardar en el refrigerador hasta por ocho días. Y ahora sí ya están listos sus niños para jugar y hacer este... Pueden utilizar diferentes cookie cutters. Si no tienen ustedes pueden usar cualquier cosita. Ahorita vamos a hacer una estrella. Y ya está lista. Está costando trabajo. Si ven que todavía les cuesta trabajo, síganle poniendo más harina. Porque esta me salió un poquito más pegajosa. Pero ya una vez está muy lista. Y muy bonita al tacto. Muy buen tacto. Ok. Y eso es todo por hoy. Gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!